Y bueno, nos encontramos aquí en Laferro, porque nos hemos encontrado con el jefe de seguridad de Laferro, que es Rocha. ¿Cómo andas, Rocha? Bien, muy bien. Me han contado la gente de acá, me han contado que sos un poco mujeriego. ¿Cuántas mujeres tenés hoy? 17 mujeres. 17. Tenías 7 recién, ahora tenés 17. Sí. ¿Le sabés el nombre a cada una? No, no sé, pero hay mujeres. No le sabés el nombre, pero no importa, digamos. Me han dicho también que sos muy bueno sumando. Sí. Sos muy bueno sumando. Sí. Por ejemplo, yo te digo 1 más 1. 2. 500 más 500. 200. 1.300 más 1.300. 21. Te digo que nunca me encontré con un personaje como vos. La verdad que impresionante, Rocha, un tipo matemático que estás al raíz cuadrada de 6. De 12. Cuéntame cuál es tu trabajo acá en Laferro. A Tobica yo fui, tiene que venir la gente de Tucumán a comer Laferro, es que se pierde los más grandes de Tafi Viejo, es que no viene a comer a la ciudad, no sé a lo que es, un espectáculo a comer Laferro. Bien ahí, pero no me ha contado toda la pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que vos hacés acá? Ah, yo soy pasto y cuido los, saco los perros. Pasto Vista. Pasto Vista de Alemania. Sí. Contame a qué hora entrás, por ejemplo, vos tenés uno. A las 9. A las 9. ¿Y tenés un entrenamiento especial para hacer Patobica? No, ya tengo. No, ya tenés un entrenamiento. Sí, entrenamiento todo el día, sábado, domingo, fin de semana, todo el día. Y por ejemplo, si hay una situación de peligro, hay una situación de peligro, un ladrón entra acá a la Ferro, ¿qué es lo que haces vos? ¿Cómo reaccionás? Yo, yo reacciono sacando a cogotazo. ¿A cogotazo? Sí. Y sin palo, no, lo mismo, sino a cachetazo. ¿Cachetazo o cogotazo? ¿Dónde lo aprendiste? ¿En qué academia? De allá, un vago me aprende ahora. Ah, un vago te enseña, digamos, algún arte marcial, ¿sabés? No, eso no, pero yo sé cómo es, los patoques son bien, bien bravos los boliches. Impresionante, impresionante conocerte, la verdad que muchas gracias por la nota. Y la última, la última para la cámara, me tenés que decir, ¿cuánto es 600 más 600? 4.000. 5.000.